la isla del tesoro el reflujo corre el esquife de Ben Gunn como yo me lo figuré desde antes con sobra de razón era un bote muy seguro para una persona de mi estatura y de mi peso y tan ligero como bollante siguiendo su vía por el mar pero era al mismo tiempo el más intratable y desobediente navichuelo que puede imaginarse para lo que se refería a su manejo por más que uno hiciera él siempre se iba de lado a sotavento de preferencia a cualquiera otra dirección así es que el ir siempre volteando y volteando era la maniobra que más se acomodaba con su naturaleza recuerdo que el mismo Ben Gunn me había dicho que su bote era extraño y difícil para manejar hasta que se le cogía el modo y la verdad es que yo no le sabía su modo entre mis manos iba y volvía en todas direcciones excepto en la que yo necesitaba nuestra marcha casi constante era sobre un costado y tengo la seguridad de que a no ser por la ayuda de la marea jamás hubiera logrado llevar el barquichuelo aquel a donde yo quería por mi buena suerte por más que yo remaba el reflujo seguía arrastrándome siempre hacia abajo en la dirección precisa en que yacía anclada la española de la que por tanto era punto menos que imposible desviarme al principio no veía delante de mí más que un borrón más negro aún que la misma oscuridad a poco casco mástiles y cordaje comenzaron a tomar forma distinta a mis ojos y un momento después que no fue más supuesto que la corriente de la marea me arrastraba cada vez con mayor violencia ya estaba mi botecillo al lado de la guindalesa de la cual me cogí en el acto la guindalesa estaba tan tirante como la cuerda de un arco y la corriente era tan fuerte que mantenía a la goleta en una gran tensión sobre su ancla en torno del casco la corriente bullía escarceaba y burbujeante y murmuradora se rompía sobre los costados de la goleta como un arroyuelo que baja saltando por las vertientes de una montaña no tenía ya que hacer otra cosa sino dar un corte a aquella cuerda con mi navaja de a bordo y la española se iría zumbando corriente abajo todo eso estaba muy bueno pero cuando ya me disponía a completar mi hazaña me ocurrió repentinamente que una guindalesa cortada de súbito es una cosa tan peligrosa como un caballo que da coces las probabilidades eran diez contra una de que si era bastante temerario para cortar a la española de su ancla tanto mi navichuelo como yo teníamos que pagar demasiado caro aquel atrevimiento con un naufragio casi seguro esta consideración me detuvo en el acto y si la fortuna no me hubiera favorecido de nuevo de una manera muy particular habría tenido que abandonar mi designio por completo pero los vientos mansos que habían comenzado a soplar de sudeste y del sur habían cambiado después de entrada la noche en dirección del sudoeste precisamente en el tiempo que yo gasté en reflexionar vino una bocanada que cogió a la goleta empujándola hacia la corriente y con gran regocijo mío sentí que la tensión de la guindalesa que tenía aún cogida disminuyó tanto que por un momento la mano con que la sujetaba se encontró sumergida dentro del agua esto bastó para que yo formara mi resolución saqué mi nevaja la abrí con los dientes y con las mayores precauciones fui cortando uno tras de otro los hilos de aquella cuerda hasta que la goleta quedó sostenida por dos únicamente entonces me detuve esperando para cortar estos dos últimos a que la tensión se aligerase de nuevo por otra ráfaga de viento durante todo este tiempo no había cesado de oír voces que partiendo de la cámara de popa se elevaban en un diapasón bastante alto pero a decir verdad mi imaginación estaba de tal manera preocupada con otras ideas que apenas se había prestado oído pero a la sazón que ya tenía mucho menos que hacer comencé a parar mientes algo más en lo que se decía desde luego pude reconocer la voz del timonel Israel Hans el antiguo artillero del buque del capitán Flint la otra era por decontado la de mi conocido el hombre del birrete rojo ambos estaban borrachos como una cuba lo que no les impedía seguir bebiendo pues durante mi escucha uno de ellos con un grito de ebrio se asomó a la puerta de popa y arrojó por ella un objeto que me pareció ser una botella vacía pero no solamente estaban bebidos sino que pude cerciorarme fácilmente de que se encontraban en pleno estado de riña los juramentos menudeaban como granizos y a cada instante se dejaban oír tales explosiones de ira que me pareció indudable que aquello iba a concluir a golpes sin embargo una y otra de esas explosiones pasaron sin ira más las voces tornaban a gruñir en tono más bajo por algún rato hasta que se presentaba la próxima crisis y pasaba como las precedentes sin resultados allá sobre la playa distinguíase aún el resplandor de la gran hoguera del campamento brillando vigorosa a través de los árboles de la playa alguien de entre los piratas estaba cantando una vieja y monótona canción marina con un suspiro y un gorjeo al final de cada verso y a lo que parecía sin terminación posible si no era la de la paciencia del cantador más de una vez durante la travesía oí esa misma cantinela de la cual recordaba estos dos versos no tornó a bordo sin un hombre vivo cuando al zarpar eran setenta y cinco parecióme aquel un estribillo muy dolorosamente adecuado a una tripulación como la nuestra que acababa de sufrir pérdidas tan crueles en la mañana misma de ese día pero a la verdad lo que yo vi por mí mismo me confirmó en la idea de que aquellos filibusteros eran tan insensibles como el mar sobre que navegaban la ráfaga de brisa que yo esperaba llegó al fin la goleta se la dio un poco y se acercó más a mí en medio de la oscuridad una vez más sentí que la guindaleza se aflojaba en mi mano y con un bueno aunque penoso esfuerzo corté las últimas fibras que aún sujetaban a la española la acción de la brisa sobre mi navichuelo era casi imperceptible lo que no impidió que casi al punto me sentí arrastrado contra la proa de la goleta pero libre ya de sus ligaduras la española comenzó a girar sobre su propio eje tornándose con lentitud a través de la corriente trabajé como una furia porque a cada instante esperaba verme sumergido y tan luego como vi que me era imposible dirigir mi barquichuelo de modo de salir resueltamente del círculo que describía la goleta preferí empujarlo en derechura hacia la popa por último me vi libre del alcance de mi peligrosa vecina pero en el instante mismo en que imprimía el último impulso a mi coracle mis manos tropezaron con una cuerda ligera que la goleta iba arrastrando a popa de sobre la borda rápida instintivamente me apoderé de ella ¿qué fue lo que dictó ese movimiento? me sería muy difícil explicarlo fue como antes dije un acto de mero instinto pero no bien tuve en mis manos saqué el cabo y me cercioré de que estaba bien sujeto por arriba la curiosidad comenzó a sobreponerse en mí a todo otro sentimiento y determiné satisfacerla echando una ojeada al interior del buque a través de la ventanilla de popa fui avanzando una mano y después otra por la cuerda y cuando me creí a buena distancia no sin un inmenso peligro me hice cuidadosamente hasta una altura doble que la elevación de mi cuerpo poco más o menos lo cual me permitió pasear la vista por el techo de una parte del interior de la cámara a este punto tanto la goleta como su microscópico apéndice se iban ya escurriendo con bastante velocidad sobre las aguas y no cabía duda de que nos hallábamos a la altura del campamento de los piratas el navío como dicen los marineros iba hablando en voz alta hollando los incontables borbollones con un bamboleo incesante y desordenado no bien hubo visto a través de la puerta comprendí por qué razón aquel bamboleo extraño no había provocado alarma alguna en los vigilantes de la goleta una ojeada me bastó para explicármelo y debo añadir que una ojeada fue todo lo que me atreví a aventurar desde aquel inseguro apoyo lo que vi fue que Hans y su compañero estaban allí encerrados juntos empeñados en un combate encarnizado cada uno con la mano echada a la garganta de su adversario me deslicé otra vez sobre el travesaño de mi esquife y a fe que ya era tiempo pues con un segundo más de dilación habría sido hombre al agua infaliblemente no podía ver nada por el momento a no ser aquellas dos horribles caras amoratadas por la furia retorciéndose en gestos abominables bajo la humeante lámpara tuve pues que cerrar los ojos para acostumbrarlos de nuevo a la oscuridad por algún rato cuando esto pasaba la balada aquella cantada en el campamento que amenazaba durar eternamente había concluido ya y la bien cizada compañía de piratas reunida en torno del fuego prorrumpía a la sazón en aquel coro que tan conocido me era quince son los que quieren el cofre de aquel muerto quince son yo quince son viva el ron el diablo y la bebida hicieron todo el resto el diablo yo el diablo viva el ron precisamente pensaba yo a aquella misma hora que ocupados andaban la bebida y el diablo en la cámara de la española en esto sorprendió me sobremanera sentir que mi esquife zozobraba repentinamente guiñó de una manera viva y pareció cambiar de dirección observé al mismo tiempo que la rapidez de la marcha aumentaba de una manera extraña la sacudida me había obligado a abrir los ojos en todo mi derredor advertí pequeñas hinchazones del agua que se entumecía acompañada de un sonido agudo y áspero y presentaba reflejos fosforescentes la misma española en cuya estela iba yo arrastrado a pocas yardas de distancia me pareció que tambaleaba en su curso y que sus mástiles y cordaje se echaban un poco de lado contra la negrura de la noche más aún examinando con más atención no me escupo duda de que la goleta iba rodando rumbo al sur di una rápida ojeada sobre mi hombro y el corazón me dio un vuelco terrible presa del espanto allí precisamente a mi espalda se veía el resplandor de la hoguera del campamento la corriente había volteado en ángulo recto barriendo con ella en su curso rápido lo mismo al alto buque que al diminuto y danzarín coraclo y a cada instante su velocidad aumentaba y cada vez brotando más alta sus burbujas cada vez murmurando más y más recio corría y corría alejándose a través del estrecho para engolfarse en alta mar de repente la goleta que iba a mi frente dio una guiñada violenta volteando quizás como unos veinte grados y casi en el acto se oyeron a bordo exclamaciones una atrás de otra y luego el ruido de pasos precipitados en la escala de la carroza era pues evidente que los dos borrachos se habían dado cuenta al cabo del desastre que interrumpía su querella y los hacía despertar a la realidad me tendí entonces boca abajo en el fondo de mi esquife y de todas veras encomendé mi alma a Dios porque creí llegado mi último momento tenía por cosa inevitable que a la salida del estrecho deberíamos embarrancar en algún arrecife o estrellarnos contra algunas rompientes enfurecidas en las cuales todas mis cuitas encontrarían un pronto término pero aun cuando no me asustaba tanto la muerte en sí me era imposible ver con serenidad el género de ejecución capital que se aproximaba por instantes en aquella posición debo haber permanecido horas enteras empujado de aquí para allá sobre las altas olas mojado de cuando en cuando por la espuma que volaba en copos y creyendo sin cesar que a la primera sumergida me aguardaba la muerte gradualmente la lasitud y el cansancio se fueron apoderando de mi estropeado cuerpo luego un entorpecimiento extraño un estupor desusado cayeron sobre mí aun en medio de mis terrores hasta que el sueño llegó por último y en aquel mi traído y llevado esquife dormí dormí soñando con mi casa y con mi viejo almirante dembo capítulo vigésimo cuarto el viaje del coracle era ya día claro cuando desperté y me encontré caracoleando sobre las olas al sudoeste de la isla el sol se había ya levantado pero todavía estaba para mí oculto tras de la gran peña del vigía que por aquel lado casi bajaba hasta el mar en riscos formidables el crestón de bolina y el cerro de mesana estaban por decirlo así al alcance de mi mano el uno negro y desnudo el otro rodeado de riscos de cuarenta a cincuenta pies de altura y franjeado con grandes cantidades de rocas desprendidas no estaba yo a más de un cuarto de milla distante de la costa por lo cual mi primer pensamiento fue remar y saltar en tierra pero muy luego tuve que desistir de semejante idea sobre las rocas desparramadas en la costa las olas se desgajaban en mil pedazos bramando enfurecidas un trueno sucedía a otro trueno y una explosión de espuma a otra explosión segundo por segundo lo que me hizo comprender que si me aventuraba a aproximarme o tendría que perecer estrellándome contra la escarpada orilla o que gastar mi fuerza tratando de escalar en vano los eniestos despeñaderos pero no era eso todo como queriendo reunirse para arrastrarse juntos sobre una misma meseta de rocas o precipitándose al agua con estrépito formidable percibí una multitud de monstruos marinos colosales viscosos horrendos que se me figuraron inmensos y blandos caracoles de dimensiones increíbles creo que había allí unos 40 o 50 de ellos haciendo retumbar los huecos de las rocas con sus espantosos gritos después es sabido que aquellos animales no eran sino focas o becerros marinos enteramente inofensivos pero su aparición en aquellos momentos añadida a lo escabroso de la playa y a la violencia desusada con que se rompían las olas sobre ella acabó por quitarme completamente toda gana de bajar a tierra en semejante paraje más que a desembarcar allí me sentí dispuesto a morir de hambre en medio del océano por no afrontar aquellos peligros pero lo cierto es que tenía en expectativa una oportunidad mucho mejor de lo que yo suponía al norte del crestón de bolina la tierra ofrece una larga prolongación que deja a la hora de la baja mar una cinta de arena amarillenta al descubierto al norte de esa cinta aparece otro cabo el cabo de la selva según lo marcaba la carta sepultado literalmente en una masa de altísimos pinos que bajaban hasta la misma orilla del mar recordé lo que había dicho Silver acerca de la corriente que se dirige hacia el norte siguiendo en toda su longitud la costa occidental de la isla y viendo por mi posición que me encontraba yo dentro de aquella preferí dejar a mi espalda el crestón de bolina y reservar mi fuerza para una intentona de desembarque en el cabo de la selva cuyas playas eran sin duda mucho más abordables y seguras había a la sazón una gran cantidad de tumefacciones suaves sobre el mar el viento que soplaba manso pero firme de sur a norte no era obstáculo sino más bien ayuda para seguir el curso de la corriente y las oleadas alzaban y abatían sus ondas sin despedazarlas a no haber sido así es indudable que mucho tiempo hacía que hubiera perecido pero yendo como iba era de maravillar con qué facilidad y cuán seguramente mi ligero botezuelo cortaba el agua con frecuencia desde el fondo en que me mantenía aún oculto me era dable divisar cerca muy cerca de mí una gran cima azul sobresaliendo de la regala de la borda aquella era una oleada pero mi coracle no daba más que un ligero brinco y listo como un pájaro caía en un instante al otro lado en la hamaca que formaba el espacio que dividía las dos olas entre sí comencé entonces a cobrar bríos y me senté para poner a prueba mi habilidad al remo pero el cambio más insignificante en la disposición del peso en una cascarita como aquella produce los resultados más violentos en su continente y marcha así es que no bien me había movido para sentarme haciendo cesar desde luego su suave y acompasado balanceo anterior cuando me sentí arrojado directamente hacia abajo y al sesgo contra una ola bastante brava cuyo golpe me aturdió al par que la espuma azotando sobre la pequeña proa se desbarataba contra ella alzándose casi tan alto como la ola que venía a un mismo tiempo me sentí calado por el agua y presa del terror por lo cual sin más dilación volví a colocarme en la postura que antes tenía con lo cual el botecillo pareció enderezarse de nuevo y llevarme tan suavemente como al principio sobre las crestas de las grandes olas era evidente que había que dejarlo ir a su antojo sin meterme a gobernarlo pero la cuestión era que a aquel paso qué esperanza me quedaba de ganar la playa comencé pues a sentirme grandemente aterrorizado pero no obstante no perdí del todo la cabeza antes que todo y procurando moverme lo menos posible vacié gradualmente el agua que se me había colado en el brinco exabrupto de hacía un rato usando para esta operación mi gorra marina una vez hecho esto volví a echar una nueva ojeada sobre la regala de la borda y traté de explicarme por qué razón mi coracle se deslizaba con tanta facilidad a través de las fuertes oleadas advertí entonces que cada ola en vez de la montaña suave luciente y enorme que se ve desde tierra o desde la cubierta de un navío no era sino como una cadena de montaña de tierra firme erizada de picos hacia arriba y rodeada de sitios suaves y valles abiertos mi bote suelo abandonado a sí mismo volteaba de un lado para otro se devanaba por decirlo así serpeando por las partes más bajas del agua evitando siempre trepar a las cimas o aventurarse a los declives peligrosos de aquellas líquidas alturas sea enhorabuena dígeme a mí mismo es claro que debo continuar tendido en donde estoy y no perturbar el equilibrio pero también me parece evidente que de cuando en cuando puedo darme trazas en los parajes más tranquilos para dar una o dos paladas de remo en dirección de tierra híselo como lo pensé continué tendido sobre mis codos en la postura más expectante del mundo a la capa y aprovechando cada oportunidad que se me presentaba para dar muy dulcemente una remada o dos a fin de enderezar la proa hacia la playa era aquel un trabajo lento y fatigoso por demás y sin embargo me sentía a ganar terreno tanto que conforme nos acercábamos al cabo de la selva si bien veía que no me era dable aún ganar aquella punta pude notar con alegría que había ya avanzado como unas cien yardas hacia tierra al este muy cerca estaba de ella en verdad ya me era dable distinguir las frescas y verdegueantes copas de los árboles meciéndose suavemente juntas al soplo de la brisa y estuve por cosa segura en consecuencia que en el promontorio próximo era ya evidente mi desembarque y a fe que no sería sino muy a tiempo pues la sed comenzaba a hacerme sufrir bastante el resplandor del sol cayendo sobre mi cabeza y sus rayos quebrándose sobre las olas en mil reflexiones diversas el agua del mar que caía y se secaba sobre mi cuerpo cubriendo mis labios con una capa salobre todo esto se combinaba para hacer que mi garganta ardiera y mi cabeza fuera presa de un dolor violento la vista de los árboles a tan corta distancia me puso casi fuera de mí con el anhelo vehemente de desembarcar en pero la corriente me había arrastrado antes de mucho lejos de la punta y cuando me encontré de nuevo en mar abierto percibí algo que desde luego hizo cambiar la naturaleza de mis pensamientos precisamente frente a mí a menos de media milla de distancia se aparecía ante mis ojos la española con sus velas desplegadas no me cupo duda de que iba a ser cogido pero es el caso que la sed me hacía ya sufrir de tal manera que no puedo decir si sentía o me alegraba de aquella ocurrencia y debo añadir que mucho antes de haber llegado a una conclusión la sorpresa se había enseñoreado de mi ánimo a tal grado que no podía hacer otra cosa sino maravillarme y clavar mis ojos en lo que tenía a la vista la española llevaba al viento la vela mayor y dos foques y la blanquísima lona brillaba al sol como nieve o plata en el momento en que la descubrí sus velas hinchadas la empujaban bien haciéndola seguir una línea en dirección noroeste lo que me hizo presumir que los hombres a bordo iban con la intención de dar la vuelta a la isla para llegar así de nuevo al ancladero pero en aquellos momentos comenzó a inclinarse más y más hacia el poniente visto lo cual me di a creer que me habían descubierto e iban a darme casa antes de mucho empero hizo proa decididamente contra el viento y se vio detenida en su marcha por algún tiempo falta de propulsión con sus velas estremeciéndose y palpitando inútilmente vaya unos animales me dije esos bárbaros deben estar todavía más borrachos que un alambique ay si el capitán Smollett fuera a bordo ya tendrían que saltar listos esos desmañados en el interín la goleta viró un poco hizo un bordo y su lona la hizo marchar de nuevo por uno o dos minutos para caer inmóvil una vez más contra el viento la misma ocurrencia se repitió una y otra vez de aquí para allá de arriba para abajo de norte a sur de oriente a poniente la española se ponía en marcha con una especie de arremetidas o disparos instantáneos pero cada repetición de estas concluía como había comenzado dejando el velamen inutilizado y tremolando débilmente no tuve trabajo en comprender que nadie iba dirigiendo la embarcación y siendo esto así que había sido de los dos hombres o estaban ahogados de borrachos o habían abandonado el buque pensé yo por lo cual si lograba entrar a bordo tal vez me fuera dable volver aquel buque a su capitán la corriente iba arrastrando con igual velocidad hacia el sur tanto a la goleta como al traído y llevado coracle por lo que hace a la goleta su marcha era tan irregular e intermitente supuesto que a cada momento se veía como engrillada que la verdad es que muy poco o nada ganaba cuando no perdía terreno con solo que me atreviese a sentarme otra vez y tentar de nuevo al remo estaba seguro de que pronto me sería dable estar sobre ella el proyecto tenía un sabor de aventura que despertó mi apetito no sin que lo acrecentara duplicando mi energía el recuerdo de que frente a la carroza de proa estaba un buen depósito de agua dulce en la codiciada española sentéme pues y como la vez primera que lo hice fui saludado por un azote de agua y espuma con la diferencia de que por esta vez el empuje impreso al coracle fue en mi favor dediquéme entonces a remar con toda la precaución pero con toda la energía de que era capaz hacia la no gobernada española en uno de mis impulsos sin embargo alojé dentro del bote suelo tal cantidad de agua que tuve que parar mi maniobra y estarme alerta sintiendo que los latidos del corazón iban a ahogarme pero ya más cauto y muy gradualmente puseme al fin en el verdadero camino de mi meta guiando mi esquife bordeando las grandes olas y sin poder impedir con todo y eso que la cresta de alguna azotara la proa de mi barquilla y salpicara mi rostro con su desbaratada espuma a la sazón mi avance sobre la goleta era ya rápido y perceptible ya podía distinguir bien el brillo del metal en la caña del timón cuando éste se movía golpeando y sin embargo todavía no aparecía un alma sobrecubierta no pude suponer otra cosa en consecuencia sino que la goleta había sido abandonada de no ser así los hombres aquellos deberían estar abajo borrachos como muertos en cuyo caso me sería fácil quizás asegurarlos y hacer con la goleta lo que me pareciera por un buen rato ésta se había mantenido haciendo lo que podía no ser peor para mí esto es continuar en el mismo estado de inercia su proa iba casi directamente al sur sin dejar de guiñar por supuesto a cada momento a cada guiñada dejaba caer hacia afuera sus velas en parte hinchadas y éstas la volvían a poner en un instante enfilando el viento una vez más he dicho que esto era para mí lo peor de todo porque sin gobierno como la goleta iba con su velamen tronando como un cañón y las olas azotando ruidosamente los costados y bañando la obra muerta continuaba sin embargo corriendo delante de mí no sólo con la velocidad natural de la corriente sino con toda la fuerza de su deriva que naturalmente era muy grande la oportunidad al cabo concluyó por presentárseme la brisa se puso por algunos momentos sumamente baja y la corriente que volteó con lentitud a la española hizo que ésta concluyera por presentarme su popa con la puerta todavía abierta de par en par y la lámpara sobre la mesa encendida aún a pesar de ser de día la vela mayor colgaba en aquel instante desmayada y caída como una bandera nada con excepción de la corriente interrumpía la inmovilidad de la embarcación aquella durante un rato poco hacía en lugar de ganar iba yo perdiendo terreno pero ahora redoblando mis esfuerzos comenzaba otra vez a estar más cerca de mi presa no me faltaban ya ni cien yardas para llegar a ella cuando el viento llegó otra vez con estruendo hinchando la lona sobre las amuras de vavor y acto continuo se me alejó otra vez deslizándose ondeando y casi volando como una golondrina mi primer impulso fue de desesperación pero el segundo fue de alegría porque éte la allí que describiendo una gran curva la española viene hacia mí hasta ponerse frente a uno de mis costados y continuando la misma inesperada evolución muy pronto la veo a la mitad y luego a un tercio y luego un cuarto de la distancia que nos separaba hacía poco ya distinguía yo las olas que hervían bajo su gorja que enorme me parecía la mole de aquella goleta vista desde mi bajísima estación en el bote suelo pero instantáneamente comprendí aquella situación y apenas si tuve tiempo para pensar y menos aún para ponerme en salvo estaba yo con mi coracle en la cresta de una alta ola y la goleta venía sobre la cima de la inmediata abatiéndose sobre mí un segundo de vacilación y mi muerte era segura el bauprés estaba sobre mi cabeza en aquel instante rápido como el pensamiento me puse en pie y haciendo un impulso desesperado salté haciendo desaparecer al coracle bajo el agua con una mano me había asido al botalón de foque en tanto que mi pie estaba alojado entre el estall y la brasa y todavía no había yo tenido tiempo de hacer el más pequeño movimiento para cambiar mi posición cuando el rumor apagado de un golpe me dijo que la goleta se había cargado hacia abajo acabando de hundir y despedazar el coracle y que por consiguiente allí quedaba yo colgando entre cielo y mar sin retirada posible de la española capítulo vigésimo quinto abajo la bandera del pirata apenas me había sido dable encaramarme en el bauprés cuando el ondulante foque aleteó por decirlo así cargándose sobre la otra amura con un ruido semejante a un cañonazo la goleta se estremeció hasta la quilla con aquella vuelta formidable pero un momento después las otras velas que aún continuaban empujando hicieron retroceder al foque a su lugar anterior y ya entonces quedó suspenso e inmóvil en esos movimientos casi me vi zambullir dentro del agua pero a la sazón ya no perdí tiempo y me arrastré para atrás o más bien me deslicé por el bauprés hacia cubierta en la cual caí como llovido del cielo con el rostro hacia el océano me encontré a sotavento del castillo de proa y la vela mayor que continuaba todavía henchida me ocultaba una buena parte de la cubierta a popa no vi un alma por todo aquello las tarimas que no habían sido lavadas desde que estalló la rebelión enseñaban las huellas de numerosas pisadas y una botella rota por el cuello rodaba de aquí para allá al vaivén del buque como si fuera una cosa viva inesperadamente la española enfiló el viento en una de sus bordadas los foques tras de mí y la espada tronaron con fuerza el timón se cerró de golpe el navío entero se hirguió y estremecióse como desfallecido ya y en el mismo momento el botalón del mayor se colgó hacia adentro la vela cayó también gimiendo débilmente sobre los motones y al plegarse me descubrió a sotavento la parte de cubierta a popa antes oculta solo entonces aparecieron a mi vista los dos guardianes de la embarcación no me cabía duda eran ellos gorro encarnado tendido boca arriba tieso como un espeque con sus brazos abiertos como los de un crucifijo y con los labios separados dejando asomar su amarillenta dentadura Israel Hans recargado contra la balaustra de la cubierta con la barba sobre el pecho y sus manos abiertas apoyándose sobre el piso y con el rostro tan blanco bajo su tinte curtido como la cera por algún rato el buque siguió ladeándose o encabritándose como un caballo mañoso y las velas hinchándose ya sobre una amura ya sobre la otra y el botalón colgando y golpeando hasta que el mástil pareció quejarse al esfuerzo de aquellos violentos tirones de vez en cuando también una rociada de espuma cubría la balaustra y el buque daba un fuerte golpe por la proa contra las hinchazones del agua en aquel mar de leva convertíase este en un temporal mucho más violento para un navío de alto bordo como la española que lo era para mi cacerito Corape que a aquellas horas yacía ya en el fondo del océano a cada salto de la goleta gorro encarnado se resbalaba de aquí para allí pero cosa horrible ni su actitud cambiaba ni sus apretados dientes asomando por entre sus abiertos labios se ocultaban por algún movimiento de estos en aquel brusco traqueteo a cada brinco también Hans aparecía irse como subiendo más y más deslizándose sobre el piso de cubierta avanzando sus pies hacia el lado de proa y la caja del cuerpo inclinándose hacia popa de tal suerte que su cara se me fue ocultando gradualmente hasta que concluí por no ver nada de ella excepto la oreja y una de las sortijas de la patilla al mismo tiempo observé en derredor de ambos charcos de sangre negruzca sobre las tarimas y comencé a abrigar la certeza de que aquellos hombres se habían dado la muerte mutuamente en su querella de borrachos todavía contemplaba aquel espectáculo sin volver en mí de la sorpresa cuando en un momento de calma y antes de que el buque se meneara Israel Hans se medio volteó y con un quejido vago se enderezó penosamente hasta colocarse en la posición en que primero le vi aquel quejido que acusaba al mismo tiempo dolor y debilidad mortal y el aspecto que presentaba su quijada caída me inspiraron de pronto una compasión inmensa pero al pronto recordé las palabras que oí en boca de aquel malvado desde el barril de las manzanas y todo sentimiento de piedad desapareció de mi corazón marché resueltamente a popa y grité con un acento irónico hola amigo Hans venga usted a bordo paseó penosamente la mirada en torno suyo pero su trastorno y decaimiento eran tales que no cabía la sorpresa en su ánimo a aquellas horas lo más que hizo fue dejar escapar esta palabra única aguardiente me ocurrió entonces que no debía perder un solo instante y así fue que esquivando el botalón que aún seguía golpeando como antes marché a popa y bajé a la cámara por la escalera de la carroza la escena la escena de confusión y desorden que allí presencié era indescriptible todos los armarios y muebles con cerraduras de llaves habían sido rotos para buscar la carta de Flint el piso estaba saturado de lodo sobre el cual los rufianes aquellos se habían sentado a beber y a consultar después de embriagarse en el marjal en torno de su hoguera las mamparas cuyo color era blanco mate con franjas de oro mostraban en toda su extensión las huellas de manos inmundas docenas de botellas vacías chocaban entre sí por los rincones o rodaban con el movimiento de la goleta uno de los libros de medicina del doctor estaba allí abierto sobre la mesa con un buen número de hojas arrancadas de seguro para usarlas en encender las pipas con ellas y en medio de todo aquello la humeante lámpara enviaba aún su resplandor pálido casi tan oscuro como la sombra misma bajé a la bodega los barriles todos habían ya concluido y en cuanto a las botellas era sorprendente el número de ellas que habían sido vaciadas y tiradas luego era evidente que desde que el motín comenzó ni uno solo de aquellos hombres había estado en su juicio registrando aquí y allá me encontré una botella con un poco de coñac para Hans para mí tomé algunos bizcochos fruta en vinagre un gran racimo de uvas y una tajada de queso con estas provisiones me presenté de nuevo sobre cubierta coloqué mi parte a salvo tras la cabeza del timón fuera del alcance del timonel avancé a proa en donde se guardaba el agua sacié allí mi sed concienzudamente y entonces solo hasta entonces fui a Hans para darle su coñac yo creo que debe haber bebido un cuarto de litro por lo menos antes de que hubiera apartado la botella de sus labios entonces dijo voto al infierno un poco de esto era lo que yo quería oído aquello me senté tranquilamente en el lugar que había escogido y comencé a regalarme el paladar con aquel inesperado almuerzo ¿se siente usted muy mal? le pregunté si aquel doctor estuviera a bordo contestó con una voz mitad gruñido mitad ladrido si él estuviera aquí yo estaría sano en dos patadas pero el demonio y su cola yo no tengo suerte de veras no no y eso y no más eso es lo que me pasa por lo que hace al agua dulce ese ya se enfrió de esta hecha añadió señalando con el dedo al hombre del birrete rojo bueno ¿y qué? al cabo que ese ni era marino ni nada vamos y ahora que caigo tú ¿de dónde has brotado aquí? amigo le contesté he venido a bordo a tomar posesión de este buque y así es que hasta nuevas órdenes se servirá a usted considerarme como su capitán al oír esto me miró de una manera demasiado agria pero no contestó palabra algo de su color natural había vuelto a sus mejillas si bien continuaba con una gran apariencia de enfermedad y aún proseguía resbalándose y volteando según que el buque se iba para un lado o para otro por lo pronto amigo Hans continué yo no me place ver esta bandera izada en el tope de mis mástiles así es que con su permiso procedo a arriarla acto continuo de eso a nada prefiero nada esquivando de nuevo los golpes del botalón fuime derecho a las correderas del pabellón tiré de ellas hacia abajo abatiendo la pirática bandera negra y no bien la tuve entre mis manos la arrojé al mar resueltamente ¡Viva el rey! grité entonces agitando en el aire mi birrete ¡Ha concluido aquí el capitán Silver! Hans continuó observándome con cierto aire mordaz aunque a hurtadillas sin levantar en pero la barba que seguía apoyada sobre el pecho un rato después añadió me parece capitán Hawkins que tendrá usted necesidad de alguna ayuda para bajar a tierra no es verdad pues ¿qué le parecería a usted que nos entendiéramos? me parece muy bien amigo Hans con toda mi alma hable usted y diciendo esto me entregué de nuevo a mi comida con el mayor apetito ¡Ese hombre! comenzó el timonel apuntando débilmente al cadáver según entiendo se llamaba O'Brien y era un rematado irlandés ese hombre como decía y yo desplegamos las velas con el objeto de llevarnos la goleta a su lugar otra vez pero ahora ¿qué? ahora ya se enfrió y está allí tan tirante como un pantoque por lo cual lo que yo digo es que ¿quién va ahora a gobernar el buque? eso es lo que yo no veo si yo no le doy a usted mi ayuda no es usted el que podrá llevar la goleta o nada entiendo yo de goletas ni de marina bueno pues la cosa es esta usted me asegura mi comida y mi bebida y una corbata vieja o cualquiera cosa para vender mi herida y yo le diré cómo se ha de llevar el buque me parece que no puede ser más redondo el negocio que propongo le diré a usted una cosa maese Hans pero rumpillo mi intención no es volver la española a su antiguo ancladero sino llevarla a la bahía del norte y acercarla allí a la playa tranquilamente bueno ya lo entiendo gritó Hans me parece que yo no soy un haragán tan endemoniado después de todo yo bien sé entender las cosas como son digo que sí yo ya traté de sacar el pie adelante y no pude pues ahora le toca a usted capitán Hawkins usted ha ganado la partida con que a la bahía del norte pues vamos a ella yo no tengo que andar escogiendo digo que no le ayudaré a usted a llevar el buque aunque vayamos a fondear a la playa de los ajusticiados por cien mil diablos que sí me pareció que aquel hombre no iba muy desatinado en su resolución cerramos nuestro trato en el acto mismo y a los tres minutos la española ceñía gallardamente el viento a lo largo de la costa de la isla con muy buenas esperanzas de voltear la punta norte a eso de mediodía y de bajar de nuevo en dirección de la bahía antes de la pleamar a fin de poder a ese tiempo orillarla en punto seguro y aguardar hasta que el reflujo nos permitiera bajar a tierra abandoné entonces por algún rato la caña del timón y bajé a la cámara para buscar en mi maleta de a bordo una suave mascada de mi madre con la cual y con mi ayuda personal Hans se vendó una gran herida que había recibido en el muslo y que todavía le sangraba con este alivio y después de haber comido un poco y dar un trago o dos más de coñac el timonel comenzó a reanimarse muy visiblemente se sentó ya derecho habló más claro y más alto y en una palabra parecía otro hombre positivamente la brisa nos ayudó de una manera admirable la española se deslizaba ante ella con la ligereza de un pájaro la costa de la isla corría en apariencia a nuestro lado y a cada momento cambiaba la decoración que se presentaba a nuestra vista muy pronto dejamos atrás los terrenos altos y bordeando por una costa baja y arenosa sembrada de un pinar no muy espeso que antes de mucho dejamos también a nuestra espalda volteamos al fin la punta de la escabrosa montaña que limita la isla por el norte sentíame yo sobremanera engreído con mi nuevo carácter de capitán de buque y no menos contento con el tiempo claro y favorable que hacía al parque con el variado panorama que mis ojos iban gozando sobre las costas tenía a la sazón agua suficiente excelente comida y por no dejar mi conciencia que no había cesado de remorderme por mi deserción estaba ya harto sosegada pensando en la gran conquista que había hecho me había parecido que no me quedaba cosa alguna que desear a no ser por los ojos del timonel que me seguían en todas mis maniobras con una mirada burlona y por la sonrisa extraña que aparecía en sus labios incesantemente era aquella una sonrisa que llevaba en sí una mezcla de dolor y de maldad huraña sonrisa de viejo montaraz y agreste pero además de eso su semblante dejaba traslucir una expresión de escarnio una sombra de no sé qué traidores pensamientos que bullían en su cabeza pues mientras yo trabajaba él con su mañoso disimulo espiaba y espiaba y espiaba sin cesar capítulo vigésimo sexto israel hans el viento que parecía servirnos al pensamiento cambió al oeste esto facilitó muchísimo nuestro curso de la punta noreste de la isla hacia la embocadura de la bahía septentrional sólo que como no nos era posible anclar y no nos atrevíamos a orillarnos hasta que el reflujo hubiera bajado bien nos encontramos con tiempo de sobra el timonel me dijo lo que debía hacer para poner el buque a la capa después de dos o tres ensayos desgraciados logré el objeto y entonces los dos nos sentamos en silencio a tomar una nueva comida hans fue el primero que rompió el silencio diciéndome con su mofadora y sardónica sonrisilla oigan usted capitán aquí está rodándose de un lado para otro mi viejo camarada oh brian no le parece a usted que sería bueno que lo echara a usted a los pescados yo no soy muy delicado ni muy escrupuloso por lo regular ni me pica la conciencia por haberle cortado las ganas de hacer conmigo un picadillo pero al mismo tiempo no me parece que ese trozo sea un adorno muy bonito que dice usted de eso digo le contesté que ni tengo la fuerza suficiente para hacer eso ni es de mi gusto semejante tarea por lo que a mí hace que se esté allí esta española Jim continuó tratando de disimular es un buque muy sin fortuna ya va una porción de hombres matados en pocos días una porción de pobrecillos marineros muertos y desaparecidos desde que usted y yo tomamos pasaje a bordo de ella en Bristol nunca en mi perra vida me he metido en un buque tan de mala suerte y si no aquí está ese pobre oh Brian ya también se ha enfriado no es verdad bueno pues lo único que yo digo es esto yo no soy ningún estudiante y usted es un chicuelo muy leído y escribido que sabría sacarme de dudas el que se muere se muere de una vez por todas o puede revivir algún día amigo Hans le contesté usted puede matar el cuerpo pero pero no el espíritu esto ya debe usted saberlo bien oh Brian está ahora en otro mundo desde el cual puede que esté contemplándonos dijo él según ese pensamiento se me figura que matar gente viene a ser casi vamos al decir como tiempo perdido con todo y eso y por lo que yo tengo de experiencia los espíritus no cuentan ya por mucho en el juego yo no les tengo maldito el recelo Jim bueno pero por ahora ya ha hablado usted como un doctor y creo que no se me pondrá bravo si le pido que baje otra vez a la cámara y me traiga de allá pues sí con mil demonios ¿por qué no? me traiga una botella de de no puedo atinar el nombre una botella de vino vamos este coñac Jim es muy rasposo ahora y muy fuerte para mi cabeza ahora bien la vacilación del timonel me parecía muy poco natural y en cuanto a su preferencia del vino sobre el coñac la encontré de todo punto increíble todo aquello me olía simplemente a pretexto lo que él quería era que yo me ausentara de sobrecubierta esto era claro como la luz pero ¿con qué objeto? esto era lo que yo no me podía imaginar sus ojos esquivaban tenazmente los míos sus miradas se paseaban de aquí para allá de arriba a abajo ya con una ojeada al cielo ya con otra de soslayo al cadáver de O'Brien constantemente le veía sonreír o sacar la lengua de la manera más llena de embarazo de suerte que un niño podría haber conocido que aquel hombre meditaba alguna engañifa pronto estuve con mi respuesta sin embargo porque no se me ocultó de qué lado estaba mi conveniencia y que además con un sujeto tan completamente estúpido me era muy fácil ocultar mis sospechas hasta el fin ¿quiere usted vino? le dije pues nada más fácil lo quiere usted rojo o blanco pues mire usted se me figura que maldita la diferencia camarada me replicó con tal de que sea fortalecedor y mucho que me importa el color está bien le contesté le traeré a usted o porto amigo Hans pero tengo que desenterrarlo del fondo de la bodega dicho esto bajé la escalera de la carroza con todo el ruido que pude luego me descalcé rápidamente y corrí por la galería que comunicaba la cámara con la proa subí por la escalera de la escotilla y saqué cautelosamente la cabeza por la carroza de proa yo sabía que Hans no se esperaba verme allí pero no obstante tomé todas las precauciones posibles y en verdad que aquello me sirvió para confirmarme en mis peores sospechas que resultaron demasiado exactas Hans se había levantado de su posición primero con las manos luego poniéndose de rodillas y después aunque su pierna le hacía sufrir agudamente al moverse y aún le oía articular más que un quejido pudo sin embargo arrastrarse con bastante prontitud sobre cubierta en medio minuto ya había llegado a los inbornales de vavor y sacó de un rollo de cuerda un largo cuchillo o más bien un estoque corto descolorado y sucio de sangre hasta la empuñadura Hans contempló aquella arma por un momento y hizo un gesto con la quijada inferior probó la punta sobre la palma de su mano y enseguida ocultándola apresuradamente en el pecho de su jubón se arrastró de nuevo hasta su lugar precedente contra la barandilla de popa no necesitaba no necesitaba no necesitaba saber más Israel podía moverse estaba armado y se había manifestado tal empeño en desembarazarse de mí era claro que tramaba hacerme víctima de sus maquinaciones qué sería qué sería lo que hiciera después si trataría de arrastrarse a todo lo largo de la isla hasta llegar al campo de los piratas cerca de los pantanos o si intentaría hacer señales confiando en que sus camaradas podían llegar más pronto en su auxilio eran cosas que por supuesto me era imposible adivinar sin embargo de una cosa me creí seguro y fue de que nuestro interés común nos imponía la necesidad de orillar la goleta en un punto bastante seguro y acubierto y de manera que llegada la ocasión pudiera ponérsela de nuevo a la mar con el menor trabajo y riesgo posibles hasta lograr esto consideré que mi vida no correría el menor peligro pero mientras rumiaba estas ideas no había permanecido ocioso había vuelto de nuevo por el mismo camino hasta la cámara me calcé otra vez apresuradamente eché mano al acaso a la primera botella de vino que se me presentó y con ella para servirme de excusa hice mi reaparición sobrecubierta Hans estaba allí donde lo había dejado todo encogido y anudado con los párpados caídos como si quisiera dar a entender que estaba bastante débil para que le fuese dable soportar la luz sin embargo al sentir mis pasos alzó la vista rompió el cuello del frasco con la naturalidad del hombre que está acostumbrado a hacer la misma operación con mucha frecuencia y dio un gran sorbo con su frase favorita buena suerte enseguida permaneció quieto por algún tiempo y luego sacando un paquete de tabaco me robó que le cortara una tajadilla corteme usted un pedazo de eso dijo porque yo no tengo navaja y apenas me siento con fuerza para menearme se me figura que todos mis estalles se han reventado corteme un pedacillo que se me figura será ya el último porque mi casco hace agua y creo que sin remedio me voy a pique está bien no me resisto a cortarle a usted su tabaco pero si yo fuera usted y me sintiera mal hasta ese extremo crea usted que lo que haría sería ponerme a pedir a Dios misericordia como un buen cristiano ¿por qué? me preguntó ¿quiere usted decirme por qué? ¿cómo por qué? exclamé yo hace un momento precisamente que me preguntaba usted algo acerca de los que mueren usted ha hecho traición a su fe usted ha vivido ensenegado en el vicio en la mentira y en la sangre usted tiene aún allí rodando junto a sus pies el cadáver de un hombre a quien ha asesinado hace pocos instantes y todavía me pregunta usted ¿por qué? pues por eso amigo Hans por todo eso mi palabra llevaba impreso un sello de calor inusitado gracias a que en el fondo pensaba yo en aquel estilete que el rufián acababa de ocultar en su jubón y con el cual se proponía dar buena cuenta de mí él por su parte me vio tomó un gran trago de vino y luego dijo con un tono de solemnidad desusada durante treinta largos años he recorrido los mares durante treinta años he visto bueno y malo mejor y peor tiempo hermoso y horrendas tempestades víveres escasos a bordo agua casi agotada y zafarranchos y rebeliones y luchas y muertes y abordajes tantas cosas pues bien lo único que no he visto en esos treinta años es que lo bueno produzca nada bueno el que pega primero es el afortunado y nada más los muertos no muerden jim esa es mi opinión esa es mi fe y así sea y cambiando instantáneamente de entonación prosiguió pero vamos más allá creo que ya hemos perdido bastante el tiempo con esas tonteras la baja mar está bastante propicia en este momento siga usted mis órdenes capitán hawkins y pronto atracaremos y estaremos listos con la goleta dicho y hecho nos quedaban solo dos millas escasas que recorrer pero la navegación era delicada porque el acceso a esta bahía del norte no solamente era estrecho y lleno de bancos de arena sino que serpeaba de este a oeste de suerte que el buque tenía que ser listamente maniobrado para hallar el paso creo que fui en aquella ocasión un subalterno pronto y bueno y estoy seguro también de que Hans era un excelente piloto porque el hecho es que pasamos y pasamos recortando diestramente los peligros casi desflorando los arrecifes con una seguridad y una limpieza tales que positivamente daban gusto acabábamos apenas de cruzar frente a los peñones de tierra junto a nosotros las playas de la bahía norte estaban tan densamente arboladas como las del fondeadero del sur pero el espacio era más largo y más estrecho y más parecido a lo que era realmente esto es la desembocadura de un río exactamente junto a nosotros hacia el extremo sur vimos los restos de un buque en el último periodo de destrucción se advertía que aquel había sido un gran navío de tres palos pero había permanecido tan largo tiempo expuesto a los embates de los elementos que se veía orlado aquí y allá por enormes colgajos de algas marinas sobre su cubierta enarenada habían arraigado las ramas de los arbustos de la playa y apretados y vigorosos como si estuviesen en tierra florecían allí sin embarazo alguno era aquel un espectáculo triste pero él nos daba la seguridad de que el fondeadero era perfectamente tranquilo y seguro ahora dijo Hans allí tenemos ya un banco a propósito para atracar el buque arena limpia y plana jamás un soplo a flor de agua árboles en todo de alrededor y un montón de flores reventando en la cáscara de aquel barco como en un jardín ¿qué más queremos? bien está le repliqué pero una vez atracados o encallados ¿cómo hacemos para poner la goleta a flote otra vez? muy fácil me contestó largas un cabo allá a la playa opuesta a la hora del reflujo le das una vuelta en torno de uno de los pinos más gruesos y traes la punta a bordo durante el reflujo allí se está todo quieto pero viene la pleamar lías tu cabo al cabrestante todos a bordo se ponen a las barras dan dos o tres vueltas y la goleta saldrá a flote tan dulcemente como por su voluntad y ahora muchacho para ya estamos cerca de nuestro banco y vamos demasiado a prisa un poco estribor eso es firme estribor ahora un cuarto a babor firme firme así daba él sus voces de mando que yo obedecía casi sin tomar aliento hasta que por último gritó repentinamente bien muy bien orsa obedecí una vez más y con todas mis fuerzas alcé el timón la española dio una vuelta rápidamente y con el branque a tierra se deslizó ligeramente hacia la arbolada playa el entusiasmo de estas últimas maniobras había sido causa de que me olvidara un poco de espiar atentamente como hasta allí los movimientos todos del timonel en aquel mismo instante estaba todavía tan vivamente interesado en ver al buque tocar tierra que hasta había olvidado el peligro que se cernía sobre mi cabeza y permanecía yo de pie embobado sobre la balaustra de estribor contemplando los suaves escarceos del agua que se despeinaban contra la proa y costados de nuestro buque pude haber caído allí lisa y llanamente sin un solo esfuerzo para defenderme a no ser por una inquietud repentina que se apoderó de mí y me obligó a volver la cabeza tal vez había llegado hasta mí algún ligero crujido tal vez de reojo vi su sombra moviéndose hacia mí tal vez no fue aquello más que un movimiento instintivo como el de un gato pero el caso es que al volver la cabeza vi allí a Hans a medio camino en dirección hacia mí con la daga desnuda ya en su mano derecha ambos debemos haber lanzado un grito simultáneo cuando nuestros ojos se encontraron pero si el mío fue el alarido del terror el suyo no fue más que el espantoso bramido de un toro salvaje a punto de embestir en el mismo instante Hans avanzó hacia mí y yo salté de lado hacia la proa al ejecutar este movimiento dejé caer la caña del timón que saltó violentamente a sotavento y creo que esto salvó mi vida porque el madero aquel golpeó a Hans con fuerza sobre el pecho y lo detuvo por un momento paralizándolo por completo antes de que hubiera podido volver en sí de semejante golpe yo había podido ya salirme del rincón en que me había acorralado y puesto tomé en vía de tener toda la cubierta a mi disposición para escabullirme a proa del palo mayor me detuve saqué una pistola de mi bolsillo apunté fríamente a pesar de que él había ya vuelto sobre sus pasos y se dirigía una vez más sobre mí preparé mi arma y oprimí el fiador el martillo cayó pero no hubo ni relámpago ni detonación el cebo se había inutilizado con el agua del mar no pude menos que condenar mi negligencia como es que no me había ocurrido mucho antes recargar y cebar de nuevo mis únicas armas de haberlo hecho así no me hubiera visto reducido a ser un mero corderillo correteando frente a su carnicero herido como estaba era asombroso cuán deprisa podía moverse con su enmarañado cabello cayéndole sobre el rostro y con su cara misma tan enrojecida por la furia y la precipitación como una bandera de degüello desgraciadamente no me quedaba tiempo de ensayar mi otra pistola esto era ya imposible y además tenía la certeza de que debía estar tan inutilizada como la otra una cosa me apareció clara y fuera de duda y era que yo debía hacer algo que no fuese simplemente retroceder ante él porque de seguirlo haciendo así muy pronto me acorralaría a proa como un momento antes me tenía cogido a popa y una vez acorralado y con nueve o diez pulgadas de aquella daga dentro de mi cuerpo podría decir que habían concluido mis aventuras en este lado de la eternidad coloqué las palmas de mi mano contra el palo mayor que era bastante grueso y esperé con el alma en un hilo como suele decirse notando Hans que mi intención era sacarle las vueltas él también se detuvo y un momento o dos se pasaron en fingir el ataques y movimientos que yo eludía con la mayor ligereza era aquella la repetición de un juego que muchas veces había yo jugado en las rocas de la caleta del Black Hill pero con toda seguridad jamás lo hice con el corazón saltándome tan precipitadamente como entonces sin embargo como acabo de decirlo aquello era un juego de muchachos en la forma si no en el fondo y creí que podría fácilmente llevar la ventaja en él muchacho como yo era sobre un hombre más viejo que yo y con un muslo herido a la verdad mi valor había comenzado a renacer de tal manera que ya me permitía algunos pensamientos arrojados sobre el fin probable de aquella lucha y eso que aún admitiendo la seguridad que yo tenía de entretener la maniobra aquella por largo tiempo no veía una posibilidad verdadera de escape definitivo pues bien en tal estado las cosas la española tocó repentinamente el banco a que la dirigíamos se bamboleó fue rozando la arena por unos momentos y luego rápida como una exhalación se inclinó sobre vapor recostándose de tal manera que la superficie de la cubierta formaba un ángulo de 45 grados el chapuzón levantó una oleada que se coló por los inbornales y se estancó luego en un charco entre la cubierta y la balaustra tanto Hans como yo rodamos en un segundo casi juntos hacia los inbornales revolviéndose con nosotros el cadáver de O'Brien con su gorro encarnado y sus brazos siempre en cruz tan juntos rodamos ciertamente que mi cabeza se encontró enredada con los pies del timonel golpeando en ellos con un sonido que hizo que mis dientes chocaran tiritando a causa del horror pero con golpe y todo yo fui el primero en estar en pie pues Hans estaba enredado estrechamente con los brazos y piernas de su víctima la inclinación repentina del buque hacía que su cubierta fuera ya inútil para correr sobre ella tenía pues precisión de buscarme alguna nueva vía de escape y eso en aquel instante mismo porque mi adversario se había ya desligado del muerto y estaba de nuevo en pie casi sobre mí rápido como el pensamiento salté sobre los ovenques de mesana avancé una mano sobre la otra y no tomé siquiera aliento hasta que me encontré sentado en uno de los vaos de gavia a la rapidez con que obré debí mi salvación la daga había golpeado a medio pie de distancia debajo de mí mientras mi trabajo de ascensión iba en proceso pero al último allí estaba Israel Hans con la boca abierta y con la cara vuelta a mí en una actitud que me hacía verle como la perfecta estatua de la sorpresa y la contrariedad comprendiendo entonces que podía disponer de algunos instantes no los desperdicié sino que al punto cambié el cebo de mi pistola y ya con una lista para mi servicio doblé las seguridades de mi defensa cargando de nuevo y cebando con igual cuidado la otra aquella nueva operación mía impresionó a Hans en un alto grado comenzaba a ver que el juego se le volvía en contra y así fue que después de una corta vacilación saltó él también pesadamente sobre los ovenques y poniéndose la daga entre los dientes para dejarse las manos libres comenzó una ascensión lenta y penosa para él bastante tiempo y quejidos le costaba el arrastrar consigo aquella pierna herida así es que tuve tiempo suficiente para concluir mis aprestos de defensa antes de que él hubiera avanzado siquiera un tercio del camino que tenía que recorrer le empuñé entonces una pistola en cada mano y apuntándole con ellas le dije un paso más hacia acá amigo Hans y le vuelo a usted la tapa de los sesos ya he aprendido de usted aquello de que los muertos no muerden añadí con una entonación de burla como por encanto se detuvo en su marcha vi por el movimiento de su rostro que estaba tratando de pensar pero en aquel cerebro estúpido pensar era un procedimiento tan lento y laborioso que sintiéndome muy seguro no pude evitar el reírme de él con todas mis ganas por último no sin tragar una o dos veces habló conservando en su semblante las mismas señales de perplejidad para poder hablar había tenido que quitarse la daga de la boca pero en todo lo demás permanecía sin cambiar de actitud Jim dijo confieso que hemos andado haciendo tonteras tanto usted como yo oh sí señor es preciso que hagamos las paces yo le hubiera cogido a usted con toda seguridad a no ser por esa barrera en que se ha colado pero no tengo suerte amigo digo que no se me figura pues que tengo que rendirme lo cual es cosa dura ya lo entiende usted para un marino viejo tratándose de capitular con un chico elillo como usted Jim estaba yo gozándome en esas palabras y sintiéndome allí tan satisfecho y orgulloso como un gallo sobre una pared cuando en un instante casi inapreciable vi que echaba hacia atrás la mano derecha y que la levantaba de nuevo sobre el hombro algo como una flecha silbó en el viento experimenté un golpe horrible un tormento agudo y me sentí clavado contra el mástil por el hombro en la espantosa sorpresa y dolor indecible de aquel momento no sabré decir si fue con mi voluntad o lo que es más probable con un movimiento inconsciente y sin hacer puntería alguna pero el hecho es que mis dos pistolas dieron fuego se me escaparon de las manos y cayeron sobre cubierta empero no fueron ellas las únicas que cayeron con el impulso que hizo su brazo derecho para lanzar la daga el timonel relajó la presión de su mano izquierda sobre el ovenque y no sin lanzar un espantoso grito de terror cayó de cabeza adentro del agua capítulo vigésimo séptimo piezas de a ocho debido a la gran inclinación en que había quedado la goleta los mástiles se veían suspensos en gran parte encima del agua así es que desde mi asiento en el vaho de las gavias yo no veía debajo de mí sino la superficie de la bahía Hans que todavía no iba tan alto estaba en consecuencia más cerca del buque y su caída se efectuó pasando su cuerpo entre mí y la balaustra por una vez le vi alzarse a flor de agua en una mezcla de espuma y sangre y luego se hundió de nuevo para no reaparecer más a flote tan luego como el agua se serenó pude verle tendido sobre la limpia y brillante arena del fondo y como protegido por la sombra que los costados del buque arrojaban sobre el agua uno o dos veces azotaron su cuerpo al paso una vez u otra con el ondear del agua parecía como si se moviera un poco como si estuviese tratando de levantarse pero bien muerto estaba para tales maniobras habiéndole herido una de mis balas y ahogándose enseguida por lo cual en poco tiempo ya no fue sino alimento de peces en el mismo sitio en que había meditado acabar conmigo no bien estuve seguro de esto cuando comencé a sentirme enfermo desfallecido terrificado mi sangre caliente corría copiosamente sobre el pecho y la espalda en el lugar en que la daga me había clavado al mástil la sentía yo arder como si fuera un hierro candente y sin embargo por grande que fuese ese sufrimiento no era él lo que más me acongojaba pareciéndome que podría muy bien sufrirlo sin quejarme lo que me enloquecía era el horror que me inspiraba la idea de que podía de un momento a otro desprenderme del vaho y caer en el agua todavía mal sosegada junto al cadáver del timonel me hacía el mástil con ambas manos con tal fuerza que las uñas me punzaban y cerré los ojos como para no ver el peligro que corría gradualmente en pero mi ánimo volvió mis pulsos agitados se aquietaron un poco y una vez más me sentí en posesión de mí mismo mi primer pensamiento fue sacar la daga pero o estaba muy adherida o mi fuerza no era suficiente por lo cual desistí con un violento estremecimiento cosa extraña aquel estremecimiento hizo lo que yo no pude hacer el puñal en resumidas cuentas había venido muy a punto de errar el golpe tan a punto que apenas me había cogido la piel por lo cual la convulsión aquella bastó para sacar el arma de la herida la sangre se escapaba más deprisa esto era evidente pero en cambio yo era de nuevo dueño de mí mismo y sólo quedaba clavado al mástil por el saco y la camisa con una sacudida violenta desprendí estos últimos y acto continuo bajé sobrecubierta por los ovenques de estribor por nada en el mundo me habría atrevido conmovido como estaba a bajar por los mismos ovenques por donde subí desde los cuales Hans había caído directamente al agua bajéme en el acto a la cámara y arreglé mi herida como Dios me dio a entender sentía a causa de ello un dolor bastante agudo y todavía sangraba en abundancia pero no era ni profunda ni peligrosa ni sentí que me embargara el libre movimiento de mi brazo eché luego una ojeada en mi derredor y bien convencido ya de que el buque en cierto sentido era ya enteramente mío comencé a pensar en desembarazarlo de su último pasajero o sea del cadáver de O'Brien este había caído recargado a causa de la sacudida del buque contra la balaustrada quedando en pie y en una posición horrible parecida un tanto a la de un vivo pero bien diverso de un cuerpo con vida en el color y en el don aire bien diferente en aquella postura me era muy fácil encontrar el medio de realizar lo que yo quería como ya la costumbre de las aventuras trágicas había concluido por hacerme perder todo miedo a los cadáveres cogí aquel por la cintura como si hubiera sido un saco de salvado y haciendo un buen esfuerzo lo arrojé al agua la víctima de Hans cayó al mar con un sonoro chapuzón y el gorro encarnado salió a flote y quedó nadando sobre la superficie no bien la agitación del agua si hubo calmado pude ver al horrible muerto yaciendo sobre el cuerpo del timonel y ambos meciéndose suavemente con el meneo del manso fondo de la bahía o Brian aunque todavía bastante joven era en extremo calvo y yo veía muy bien aquella su cabeza desnuda descansando sobre las rodillas del hombre que lo había asesinado en tanto que rápidos y nerviosos los peces pasaban azotando aquellas masas inertes solo ya solo enteramente estaba sobre la goleta la marea había vuelto y el sol estaba a tan pocos grados de su ocaso que las sombras de los pinos de la costa occidental comenzaban ya a cruzar la anchura del fondeadero y a caer sobre la cubierta de la española la brisa vespertina se había desatado y aun cuando muy acubierto con la colina de los dos picos hacia el este las jarcias empezaban ya a silbar un poco y las sueltas lonas a azotar de un lado para otro comencé entonces a temer algún peligro para el buque arrié los foques a toda prisa y los eché sin gran trabajo sobre cubierta pero en cuanto a la vela mayor esta era ya materia mucho más difícil por supuesto que al adearse el navío el botalón se había colgado hacia afuera al extremo de que su remate y uno o dos pies de la vela colgaban sumergidos en el agua me pareció que esta circunstancia lo hacía todavía mucho más peligroso y añádase aún que la comprensión era tan fuerte que medio temía yo hacer algo en el asunto por último me resolví saqué mi navaja y corté la cuerda de la verga el peñol se abatió instantáneamente y una gran curva de lona ya suelta flotó esparcida sobre el agua desde aquel momento abatido como lo deseaba ya no me era posible menear la cargadera esto era todo cuanto estaba en mi poder ejecutar por lo demás la española debía confiar como yo mismo en nuestra buena estrella entre tanto toda la bahía estaba ya sumergida en la sombra del pinar recuerdo que los últimos rayos del sol acababan de penetrar por un pequeño claro del boscaje y habían brillado como joyas resplandecientes sobre la diadema de flores de aquel destrozado casco de navío con sus arbustos líquenes y musgos marinos el fresco era ya penetrante la bajamar iba rápidamente hacia afuera del ancladero la goleta quedaba más y más a cada momento descansando sobre las extremidades de los vahos subí en cuatro pies en dirección de proa y lancé una ojeada en torno mío me convencí de que el fondo de agua que quedaba era insignificante y así fue que cogiéndome con ambas manos a la cortada guindaleza por una última precaución me dejé deslizar suavemente hacia afuera del buque el agua apenas me cubría las piernas la arena era firme cubierta con las ondulantes acentuaciones de la agitación suave de las aguas por lo cual salí por fin a tierra lleno de alegría dejando a la española recostada sobre sí misma con su vela mayor bañándose ampliamente sobre la superficie de las olas en aquel mismo instante el sol se ponía definitivamente en occidente y la brisa murmuraba suavemente en el crepúsculo jugueteando entre los ondulantes pinos por último y a lo menos me veía fuera del mar y no tornaba por cierto con las manos vacías allí estaba la goleta libre al fin de todo pirata y lista para que nuestros hombres la tripularan una vez más y se hicieran a la mar de nuevo nada por consiguiente estaba más en mis intenciones que el volver a casa como quien dice esto es a la estacada y contar allí con orgullo mis hazañas y aventuras no sería extraño que se me riñera un poco por mi truanería pero el haber recapturado la española era una elocuente y significativa respuesta que lo aguardaba así obligaría al capitán Smollett a confesar que yo no había perdido el tiempo raciocinando de este modo y con el ánimo levantado en gran manera puseme en camino de lo que he llamado mi casa que era el reducto en que estaban mis compañeros me acordaba bien que el más oriental de los ríos que desembocan en la bahía del capitán Kidd corría desde la montaña de los dos picos sobre mi izquierda por lo cual enderecé el rumbo en aquella dirección seguro de poder cruzar el río en el punto en que era aún angosto el bosque no era nada espeso y siguiendo sin desviarme la línea más baja de la falda del cerro pronto había volteado su extremidad y no mucho rato después ya había vadeado con el agua solo a media pierna la corriente del río esto me puso muy cerca del punto en que encontré a Ben Gunn el hombre aislado y por lo mismo mi marcha fue ya más circunspecta teniendo siempre un ojo abierto para cada lado la luz del crepúsculo iba ya cediendo el campo a las grandes sombras de la noche y no bien hubo franqueado el espacio necesario para poder ver entre la abertura que forman los dos picos llegó hasta mi vista la ondulante claridad de un fuego que se destacaba sobre el fondo del horizonte supuse que el hombre de la isla estaba allí cocinando su cena al resplandor de una clara y alegre hoguera pero no dejaba de maravillarme que tan sin cuidado ni precaución alguna se mostrara porque si yo veía aquel fulgor no era probable que también llegara hasta los ojos de silbre en su campamento de la playa entre los marjales gradualmente la noche había llegado más y más negra y en las tinieblas que me envolvían lo único que podía yo hacer era guiarme y eso no muy seguramente hacia mi destino teniendo a mi espalda la doble cima de la altura y a mi derecha la mole del vigía que cada momento se desvanecían más y más en los nimbos de la oscuridad las estrellas eran escasas y pálidas y en el terreno bajo que yo recorría me era imposible evitar el enredarme al paso con zarzas y matorrales o caer en sinuosidades arenosas de pronto cierta claridad inesperada cayó cerca de mí alcé la vista el vislumbre pálido de los rayos lunares se dilataba sobre la cima del vigía y muy poco después vi algo como un globo de plata alzándose lentamente de sobre las copas de la arboleda era la luna que salía con esta ayuda pude ya franquear más fácilmente lo que me faltaba de andar y a veces marcando a paso natural a veces corriendo me acercaba a cada momento más y más a la estacada sin embargo como ya me encontraba en el bosque que limita la fortaleza no me pareció tan fuera de propósito al moderar mi paso y marchar con bastante precaución pues cierto que hubiera sido un triste fin de mis aventuras el verme atravesado por la bala de un sentinela de nuestro campo que hiciera fuego sobre mí sin conocerme la luna se alzaba más y más alto su luz se desparramaba ya aquí y acuyá sobre los espacios que la arboleda del bosque dejaba limpios y cosa extraña frente a mí apareció un resplandor de tinte diferente entre los pinos aquel brillo era rojo y ardiente pero de vez en cuando se oscurecía como si fuera un bracero sufocado de tiempo en tiempo por la humareda por vida mía que no podía yo atinar con lo que aquello pudiera ser pero al fin y al cabo llegué a los límites de la parte desarbolada la extremidad occidental estaba a la sazón inundada con la claridad del astro de la noche pero la parte restante lo mismo que el reducto todavía quedaban envueltos en la sombra si bien con una que otra lista de luz que lograba caer allí a través de la masa espesa del follaje al otro extremo de la casa una inmensa hoguera había ardido hasta tornarse en rescoldo puro y su reverbero acentuadamente rojo contrastaba en gran manera con la dulce palidez de la luna en pero no había por todo aquello un alma que se moviera ni el menor ruido interrumpía la cadencia suave y monótona del soplo de la brisa me detuve presa de la más grande extrañeza y quizás con algo de terror en mi corazón no había sido costumbre nuestra por cierto el encender grandes lumbradas pues precisamente una de las órdenes más terminantes del capitán era que economizáramos la leña por lo cual comencé a temer que algo malo había sucedido allí durante mi ausencia me deslicé con cautela dando vuelta por la esquina oriental manteniéndome resguardado en la oscuridad y en el lugar que juzgué más a propósito por ser la sombra más espesa salvé resueltamente la empalizada para aumentar mis seguridades me puse a recorrer el trayecto que me separaba del ángulo del reducto andando sobre las rodillas y las manos sin hacer el más pequeño ruido cuando ya estuve bastante cerca mi corazón se dilató con una expansión de gozo indecible lo que la causaba no era un rumor que pueda llamarse de por sí agradable en manera alguna y aún recuerdo haberme quejado de él en más de una ocasión pero en aquella lo percibí como si hubiera sido el eco de una música deliciosa ¿qué era ello? nada menos que el concierto sonoro de los ronquidos de mis amigos durmiendo todos apaciblemente el grito del sentinela nocturno de a bordo que nos anunciaba a las altas horas todo va bien jamás sonó más agradablemente a mi oído por lo pronto en lo que no cabía la menor duda era en que en mi campo la vigilancia era de todo punto detestable si Silver y sus hombres fueran en aquel instante los que estuvieran cayendo sobre mis amigos de seguro que ni uno solo vería levantarse la luz del nuevo día eso era lo que influía pensé yo el tener al capitán herido raciocinio que me hizo reprocharme una vez más el haberlos dejado en aquella situación peligrosa con tan pocas personas hábiles para montar la guardia a la sazón ya había llegado a la entrada y estaba allí de pie todo era a oscuridad adentro y mis ojos no podían distinguir nada en la densa tiniebla de aquel recinto en cuanto a oír ya se comprenderá que en aquel punto era para mí mucho más distinta y perceptible la música de los ronquidos a ella se añadía aunque fuese del todo insignificante un ruido ligero como de alas o picoteo casi imperceptible con las manos hacia adelante avancé resueltamente al interior mi intento fue acostarme en mi lugar de costumbre y añadí riendo para mis adentros cómo me voy a divertir viendo las caras que ponen mañana cuando me vayan viendo mi pie tropezó con algo que cedía a mi paso era la pierna de uno de aquellos descuidados dormilones que a mi contacto no hizo más que murmurar y volverse del otro lado pero sin despertar pero en aquel instante y como partiendo del rincón más oscuro de la pieza una voz chillona y aguda prorrumpió desaforadamente piezas de a ocho 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 y continuaba así incansable y sin respiración como una carraca aquel era capitán flint el loro verde de silver él era el que producía el rumor ligero que yo escuché picoteando una corteza de los maderos del muro él era el que ejerciendo una vigilancia mucho mejor que la de una criatura humana acababa de anunciar mi llegada con su incansable refrán no tuve el tiempo siquiera indispensable para recobrarme al grito agudo y penetrante del loro todos los roncadores se despertaron y se pusieron en pie escuchándose al punto la voz imponente de silver que con el acompañamiento obligado de una insolencia gritó ¿Quién va? me volví para correr pero di contra una persona hice me a un lado para buscar nuevo camino y caí en los brazos de otra que por su parte me estrechó violentamente teniéndome bien apretado trae una antorcha Dick dijo silver cuando mi apresamiento estaba asegurado entonces uno de aquellos hombres salió del reducto y momentos después volvió con un achón encendido parte sexta el capitán silver capítulo vigésimo octavo el campo enemigo la claridad rojiza de la antorcha iluminando el interior de la cabaña me hizo ver que cuanto de malo pude imaginar en aquellos momentos era por desgracia demasiado cierto los piratas estaban en posesión del reducto y de las provisiones allí estaba la barriquilla de coñac allí las carnes saladas y los bizcochos como antes de mi ausencia ahí cosa que acrecentó infinitamente mi terror ni la menor señal de un prisionero no era posible pensar otra cosa sino que todos habían perecido y mi corazón se sintió angustiosamente oprimido al pensar que yo no había estado allí para perecer con ellos seis de los piratas quedaban allí únicamente ni uno más sobrevivía cinco estaban en pie colorados soñolientos y malhumorados por haberse tenido que arrancar al sopor de la embriaguez el sexto se había medio incorporado nada más sobre uno de los codos estaba mortalmente pálido y el ensangrentado vendaje que rodeaba su cabeza daba a entender que aquel hombre había sido recientemente herido y aún más recientemente curado recordé entonces al hombre que en el ataque de la estacada había sido herido y escapádose por el bosque y no me cupo duda de que éste era el mismo el loro había saltado sobre el hombro de su amo peinando y componiendo su plumaje en cuanto a silver me pareció más pálido y como más severo que de ordinario todavía llevaba puesto el hermoso traje de paño que se endosó el día de las conferencias sólo que ahora estaba en extremo manchado de arcilla y con bastantes desgarrones causados por las espinosas zarzas de los bosques el diablo me ayude exclamó vaya una sorpresa con que aquí tenemos a Jim Hawkins entrando así como quien dice sin cumplimientos sea enhorabuena recibámosle como amigos dicho esto se sentó sobre la barriquilla del coñac y dio trazas de componer y llenar su pipa Dick presta acá tu eslabón y tu yesca por un momento dijo y cuando ya tenía una buena lumbre añadió esto te saldrá bien chiquillo veamos Dick encaja esa antorcha en el montón de la leña y ustedes amigos pueden sentarse no hay necesidad de estarse allí de pie el señor Hawkins los dispensará a ustedes no les quepa duda con que sí amigo Jim aquí estás tú qué sorpresa más grata para tu viejo John yo siempre he dicho que tú eras vivo como un zancudo desde que te puse el ojo encima pero la verdad chico esto le saca el pie adelante a todos mis pronósticos a todo esto como se supondrá fácilmente yo no contestaba una sola palabra había me reclinado contra uno de los muros y desde allí clavaba mis ojos en los de silver con bastante descaro y resolución aparentes pero bien sabe Dios que entre tanto la más negra desesperación envolvía mi alma por completo silver dio una o dos vigorosas fumadas a su pipa con la mayor compostura y acto continuo prosiguió ahora bien Jim puesto que ya estás aquí voy a decirte algo de lo que pienso yo siempre te he querido y siempre te he tomado por un mozuelo de ánimo y por el mismísimo retrato mío cuando era yo como tú muchacho y buen mozo yo siempre quise que fueras tú uno de los nuestros y que tomaras la parte que te correspondiera para que pudieses vivir y morir siendo de veras persona ahora ya estás aquí polluelo tanto mejor el capitán Smollett es un buen marino no cabe duda tan bueno como yo mismo lo sería en cualquier tiempo pero rigoroso en hachaques de disciplina el deber antes que todo ese es su dicho favorito y tiene razón con cien mil diablos pero he de aquí emancipado ya de tu capitán el doctor mismo que te quería tanto lo tienes lo tienes ahora enojado a muerte contigo prófugo malagradecido dijo refiriéndose a ti así pues por más vueltas que le des al asunto el resultado es que tú ya no puedes ir de nuevo a reunirte con los tuyos porque ya ellos no te quieren y así a menos que te propongas encabezar una tercera fracción en la isla para lo cual tendrías el sentimiento de no tener más compañía que tu sombra tienes por fuerza que alistarte bajo las banderas de tu viejo amigo silver aquel discurso me hizo un grandísimo bien por él supe que mis amigos aún vivían y aún cuando no desconfiaba yo de que fuera cierto en parte lo que silver decía acerca de los resentimientos del partido de cámara por mi deserción me sentí mucho más consolado que afligido con sus noticias nada te diré respecto de que estás en nuestras manos continuó silver supongo que ninguna duda te cabará sobre este particular pero mira tú si juego a cartas descubiertas mi intención no es intimidarte sino convencerte nunca he visto que las amenazas produzcan nada bueno si te gusta el servicio bien adelante te afilias con nosotros y ya está ahora si no te conviene muy dueño eres de tu voluntad y de tu boca para darnos aquí un no redondo y lléveme el diablo si algo más claro que todo esto puede salir de escotilla humana puedo ya contestar pregunté con una voz bastante trémula en el fondo de toda aquella charla burlona bien claro veía yo que la amenaza de la muerte estaba en suspenso sobre mi cabeza por lo cual mis mejillas abrazaban y el corazón me latía dolorosamente dentro del pecho muchacho contestó silver aquí nadie te está urgiendo forma tu derrotero ninguno de nosotros tiene prisa camarada el tiempo corre tan agradablemente en tu compañía que ya lo ves no hay para qué precipitarse está bien contesté yo sintiéndome con un poco más de brío y atrevimiento si debo de elegir declaro que me creo con derecho para saber primero cómo están las cosas y por qué están ustedes aquí y en dónde paran mis amigos pues no quiere poco el niño dijo en tono gruñón uno de los piratas no sería para él poca fortuna el averiguar todo eso paréseme amigo dijo silver al interruptor con un tono demasiado agrio que harías mejor en tapar esa escotilla y guardar tus andanadas para cuando se te pidan y necesitan enseguida volviéndose a mí continuó con el mismo acento amable y gracioso de antes ayer por la mañana amigo Hawkins a la hora de la segunda guardia vino por acá el doctor Lipsy trayendo en la mano una bandera de paz capitán silver dijo están ustedes vendidos el boque se ha marchado aquello podía suceder muy bien nosotros habíamos estado echando un trago y acompañándolo de una ronda de canto para hacerlo pasar bien no dije que no la verdad es que ninguno de nosotros había apuntado sus vidrios para allá salimos a ver ahora es el infierno aquello era verdad la goleta había desaparecido jamás he visto en mi vida un puñado de hombres más dementes que estos puedes creer que sí parecían frenéticos de remate sea enhorabuena dijo el doctor creo que ya es el caso de capitular y capitulamos no hubo remedio capitulamos él y yo y aquí nos tienes instalados con reducto coñac provisiones y toda y toda la leña que ustedes tuvieron la buena precaución de compilar en una palabra el bote entero y completo desde las crucetas hasta la sobrequilla en cuanto a ellos se han largado con viento fresco pero lléveme el diablo si sé en dónde han tirado el ancla diciendo esto dio una nueva fumada a su pipa con la mayor calma hecho lo cual prosiguió así y para que no te hagas la ilusión de que se te ha incluido en el tratado voy a decirte cuáles fueron las últimas palabras que hablamos cuántos son ustedes para salir de aquí le pregunté yo cuatro me contestó y uno de esos cuatro herido en cuanto a ese muchacho yo no sé dónde está ni me importa saberlo el diablo cargue con él aunque de pronto lo sentimos mucho estas fueron sus palabras eso es ya todo le pregunté eso es cuanto tú tienes que oír hijo mío replicó silver y ahora debo ya hacer mi elección ahora tienes que elegir sí mi amigo no te quepa la menor duda está bien continué no soy tan grande badulaque que ignore lo que se me espera pero suceda lo que suceda y poco me importa que sea lo peor posible desde que caí metido en esta aventura he visto morir a tantos hombres que ya la idea de la muerte no me asusta tanto pero hay una o dos cosas que quiero decir a ustedes mi palabra iba tomando un acento desusado de excitación en ese tono proseguí lo primero que quiero decir es esto están ustedes perdidos perdido está el buque perdido el tesoro perdidos los hombres para ustedes todo el proyecto que ha engendrado su rebelión no es ya más que un desecho está en pedazos y quieren ustedes saber de quién es la obra de su destrucción es mía yo estaba oculto en el barril de las manzanas la noche en que vimos tierra y desde él le oí a usted John y a usted Dick Johnson y a Hans que a la hora de esta yace en el fondo del océano y después de oír cuanto decían lo repetí todo palabra por palabra antes de que hubiera transcurrido una hora a quienes tenían el derecho de saberlo y por lo que hace a la goleta fui yo también el que cortó su cable yo quien mató a los dos hombres que tenía usted a bordo y yo por último el que le ha llevado a un punto en que ninguno de ustedes volverá a verla jamás si alguien debe y puede reír en este negocio ese soy yo yo que desde un principio he tenido la ventaja sobre todos ustedes de quienes no tengo en este momento más miedo del que me inspiraría una mosca matenme si gustan o déjenme con vida pero una cosa diré solamente para concluir y es que si se me deja vivir servicio por servicio el día que ustedes amigos estén en una corte del crimen acusados de piratería yo salvaré de la horca con mi testimonio a todos los que pueda ustedes pues y no yo son los que tienen que elegir maten uno más y aumenten inútilmente con eso la lista de sus crímenes o déjenme vivo y asegúrense de esa manera el testigo que puede arrancarlos del patíbulo me detuve al llegar allí porque lo confieso se me había acabado el aliento en pero con gran asombro mío ninguno de aquellos hombres se movió sino que todos se quedaron con los ojos clavados sobre mí como si fuesen corderos aprovechándome de su silencio y en tanto que ellos seguían completamente atónitos rompí de nuevo ahora bien señor Silver como creo que usted es aquí el hombre más de confiar quiero hacerle un solo encargo para el caso de que me acontezca lo peor que acontecer me puede y es que tenga la bondad de contar al doctor de qué manera he sufrido mi final destino lo tendré muy presente contestó el pirata con un acento tan extraño que por vida mía que me fue imposible decidir si estaba burlándose de mí o si se sentía favorablemente impresionado con mi valor entonces tomó la palabra aquel morgan cara de caoba a quien yo vi en la taberna de silver cerca de los muelles en bristol yo añadiré algo a todo eso digo y es que ese mismo muchacho es el que reconoció a black dog pues miren ustedes añadió a su vez el cocinero yo puedo agregar aún algo más por vida del infierno y es que el mismo muchachillo que ustedes ven es el que supo virlarnos la carta de flint que guardaba billy bones del principio al fin no hemos hecho más que estrellarnos contra jim hawkins pues aquí las pagará todas juntas dijo morgan con un horrible juramento y avanzándose hacia mí con su gran navaja abierta aparta ya gritó silver quién eres aquí tú don morgan figúraseme que te has creído ser el capitán por satanás mi padre y señor que prometo enseñarte a ser quien eres hazme enojar y ya verás si no te despacho adonde muchos hombres buenos han ido a parar por mi mano en estos últimos treinta años algunos a mecerse en los peñoles otros al agua atados de pie sin manos y todos ellos a engordar los peces del océano acuérdate que no que no habido un hombre que se atreva a mirarme entre ceja y ceja que haya podido jactarse de ver un día después de eso tom morgan no eches esto en saco roto morgan se detuvo pero un murmullo ronco partió de todos los demás tom tiene razón avanzó uno creo que he tenido más largo tiempo del regular a un hombre solo por espantajo aventuró otro lléveme el demonio si un cojo como usted John Silver mete miedo a un hombre cabal como yo soy sería que alguno de ustedes caballeros siente ganas de saber por sí mismo quién es John Silver el cocinero bramó más bien que dijo esas palabras saltando de sobre el barrilete de coñac en que estaba sentado avanzando bastante hacia el grupo de los piratas y sin soltar su pipa que brillaba aún encendida en su mano derecha y sin hacer pausa alguna prosiguió pues me parece muy bien no más sáquese un paso al frente el que quiera y diga lo que se le ofrece que me figuro que ninguno es mudo no tiene más que pedir yo doy lo que se me demande con todos los años que tengo había de venir ahora un botarate hijo de algún ladrón de agua dulce a calarse el sombrero de través en mi presencia como término a mi historia por el santísimo infierno que se equivoca que se equivoca pero que haga la prueba el más gallito ya sabe el modo todos ustedes son caballeros de la fortuna según ustedes mismos pues a la obra aquí estoy listo desencamice el cuchillo el que sea hombre para ello y por mi patrón satanás que antes de que esta pipa se acabe ya habré visto el color y el tamaño de su asadura ninguno de aquellos hombres se movió ninguno murmuró una palabra entonces él añadió volviendo la pipa a la boca gallinas eso es lo que son ustedes de veras que es una gloria el ver ese montón de poltrones muy bravos si se trata de batirse con una botella pero muy sordos cuando se les llama a probar si son lo que parecen veremos si entienden ustedes el inglés de nuestro rey Jorge yo soy aquí el capitán por elección unánime yo soy el capitán porque alegua soy mejor y valgo más que todos ustedes juntos así pues y ya que no quiere ninguno salir conmigo a medirse como a uno de los verdaderos caballeros de la fortuna a obedecer todos canallas y sin chistar entendidos yo quiero a este muchacho yo no he visto jamás un chico que valga lo que vale él y por quien soy afirmo que él es más hombre y vale él solo mucho más que el mejor par de todas estas ratas de navío amontonadas aquí ahora bien lo que yo digo es esto y nada más que esto yo lo tomo a mi lado yo lo protejo y cubro con mi mano eso es cuanto he de decir y ténganlo bien entendido después de esto vino un largo silencio yo permanecía aún rígido apoyado contra el muro con el corazón latiéndome todavía como un martillo de fragua pero con un rayo de esperanza comenzando a aparecer en el fondo de mi alma silver retrocedió también a su lugar primitivo contra la pared y estaba allí con los brazos cruzados con la pipa en un ángulo de la boca tan tranquilo y tan sereno como si hubiera estado en una iglesia sin embargo su ojo pequeño pero sagaz vagaba furtivamente de uno a otro de sus insubordinados secuaces a quienes miraba incesantemente de través ellos por su parte fueron retirándose gradualmente hacia la extremidad opuesta del recinto y allí comenzaron a murmurar en voz baja con un rumor que me parecía el de un torrente lejano uno después del otro todos volvían la cara de vez en cuando hacia donde estábamos silver y yo y al efectuar ese movimiento la luz rojiza que caía en sus facciones les prestaba contornos y tintas espantosas en pero sus ojeadas amenazadoras no eran ya para mí sino para silver me parece que tienen ustedes pudriéndosele de calladas una lía de cosas que buscan aire pues abrir las escotillas y soltarlas sin melindres amigos o si no apartarse dijo silver escupiendo con el más altivo desdén pues con el permiso de usted señor saltó uno de los hombres usted es bastante olvidadizo tratándose de alguna de nuestras reglas sería tal vez con el fin de vigilar por el cumplimiento de las restantes está bien pero esta tripulación que ve usted aquí está descontenta esta tripulación está resuelta a arriesgar el todo por el todo dispensando la libertad y así es que conforme a nuestras propias reglas según entiendo nos retiramos a celebrar consejo todos juntos usted dispensará señor reconociéndolo como lo reconocemos por nuestro capitán a estas horas todavía yo reclamo mi derecho y me salgo afuera para deliberar diciendo esto hizo un respetuoso y complicado saludo a estilo de marineros y con la mayor calma y sangre fría salió afuera del reducto a ese que era un sujeto alto de aspecto enfermizo con ojos amarillentos y como de 35 años siguieron otro y otros de los de la banda observando en todo su ejemplo cada uno iba haciendo su reverencia al pasar y cada uno añadía alguna excusa por el estilo conforme a reglamento dijo uno sesión de afiliados añadió morgan y así ya con una expresión ya con otra todos salieron del reducto dejándonos a silver y a mí solos iluminados por la antorcha el cocinero de la española se quitó al punto la pipa de la boca y de una manera firme y resuelta pero apenas perceptible me habló así pronto ven acá Hawkins debes comprender que la cuchilla de la muerte está colgada de un solo cabello sobre tu cabeza y lo que es todavía peor acompañada de tormentos en este instante van a deponerme de mi cargo pero no importa fíjate en esto yo permanezco firme de tu lado venga lo que viniere no era esto lo que yo me proponía al principio no por cierto pero después de que hablaste ya fue otra cosa me desesperaba la idea de perder todas mis bravatas y salir derrotado en el negocio pero he visto que tú eres el hombre que yo necesito me dije entonces a mí mismo John tú ponte del lado de Hawkins y él estará al lado tuyo del mismo modo tú eres para él la última carta del juego por tu patrón Satanás John que él puede ser también la tuya ayuda por ayuda me dije tú Silver salvas a tu testigo y él salvará tu pescuezo de la horca aunque confusamente comencé a comprender ¿quiere usted decir que todo está perdido? le pregunté por el infierno que sí me respondió el buqueído cuesta el pescuezo he allí la situación en dos palabras una vez que yo eché una mirada a esa bahía Jim Hawkins y vi que no había ya goleta sobre qué contar yo soy duro y corrioso pero con todo puedes creer que me sentí desorientado en cuanto a ese grupo y su consejo te digo que no son más que unos estúpidos y cobardes yo te sacaré salvo de entre sus garras en cuanto de mí dependa pero lo dicho Jim servicio por servicio tú salvas a tu amigo Silver de la horca me sentía anonadado y aturdido parecíame una cosa tan sin visos de esperanza lo que él me pedía él el viejo pirata el cabecilla de la rebelión lo que esté en mi mano hacer eso haré le respondí pues trato hecho exclamó John Silver tú has sabido hablar con valor y con fiereza y por el infierno yo sabré cumplirte mi palabra se adelantó luego hacia la antorcha que estaba como he dicho antes encajada entre la leña y allí volvió a encender su pipa que se había apagado entiéndeme bien Jim prosiguió enseguida yo tengo una verdadera cabeza sobre mis hombros lo que es ahora nadie es más partidario del caballero que yo comprendo muy bien que tú has puesto a salvo ese buco en alguna parte ¿cómo? no lo sé pero sí afirmo que está en seguro tal vez lograste reducir y convencer a Hans y a O'Brien yo nunca tuve en ellos una gran fe pero fíjate en esto yo nada pregunto ni dejaré que los otros pregunten yo sé y conozco bien cuando un juego está de punto sí señor pero te aseguro chico que lo que es este ya quema tú eres un niño todavía pero tú y yo cuántas y buenas cosas pudiéramos haber hecho diciendo diciendo esto abrió la llave del barrilillo y dejó correr un poco de coñac en un vasito de lata ¿quieres un trago camarada? preguntóme y como yo rehusase prosiguió necesito un tónico porque de esta hecha tenemos gresca dentro de pocos momentos y a propósito de gresca dime tú ¿por qué me entregaría el doctor la carta de flint? mi rostro expresó un asombro tan grande y tan natural que silver vio luego la inutilidad de hacerme más preguntas sobre el asunto pues sí que lo hizo añadió y no me cabe duda de que debajo de eso hay algo no cabe duda Jim bueno o malo pero algo hay dicho esto dio un trago o dos de coñac oprimiéndose después su grande e inteligente cabeza con el ademán de un hombre que prevee y teme todo lo que hay de más malo que no que no que no de más malo que no que no